ya tal vez, ahorita si puede entrar weon lo encontre no mames que dijo what the hell osea que demonios es esto oh weon no mames no este sera el comienzo del del de la segunda parte weon nooo que hermoso me met el té no 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 se suena raro hola hola hello my world son todos bienvenidos a bendy and the machine parte 2 si se me hace muy raro mirar otra vez la cámara no se porque me tengo que acostumbrar si si a ver ya comencemos que estoy gastando mucho tiempo hablando ahi dice chao oh oh son 5 partes bueno ya vayamos comenzando con el juego y basta de emociones esperense esta es la primera parte o si ok shift correr carajo esta vez si puedo correr esto es muy malo space para saltar la arma y el clásico doble asd y es para interactuar ok eso es nuevo eh muy bien como les iba diciendo chicos yo es cierto no he subido videos últimamente lo he dicho un pocotón de veces pero es que es cierto además realmente no esperaba grabar este video con cámara pero es que es que se me apetecía no se tuve que arreglar la pinche cámara y ojalá me funcione y esto no avanza me lleva a ver no me salió chicos no se que paso vamos de una a poner chapter 2 por favor no te quedes no te quedes me enviaron un mensaje ah no verse gamers ha subido si sigo a devers gamers por si acaso ozlas 2 no jodan que ya salió el ozlas 2 que cabrón mi cabeza que paso si chicos se ve un poquito de inglés ok vale vale comencemos eh no 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 bueno dice que la única cosa que puede hacer es seguir adelante y encontrar una salida muy buena idea pero parece que me acaban de hacer un sacrificio aquí eso no es ok aquí está mi hacha ahora si pitch vamos a destruir esto con ese interactúa muy bien eh ah y si como habrán visto al principio encontré un easter egg de hecho ya sabía que les ok en fin este al principio del video como habrán visto el easter egg ya sabía que estaba allí solo que quería ver si es que realmente era verdadero y era fake ok que es esto no se que acabo de coger el nos liberó quien los liberó ok como este lugar es tan grande hola M hola Bendy que tal ala carajo no quiero verlo vale esto lo odio si lo odio porque no se muy bien que dice a ver eh eh que pasa de los sinales de los heridos sucesos en mi una figura de higiene que brilla en la oscuridad veo que, mi salvador espero que os escuches esas canciones sí aún sonrán porque sé que te vienes para salvarme y seré en tu final amable me abrazo, pero amor requiere sacrificio, ¿puedo dar un amén? Ok, dije, ¿puedo dar un amén? El dijo, puedo conseguir un amén, ok, ok, al parecer, voy a ser sincero, me hicieron un poco de spoiler, no, no, no ustedes chicos, un compañero me dijo que, tapense los oídos si es que tampoco quiere escucharlo, sale Goofy, en fin, pero no sé si me lo dijo de verdad o lo dijo solo para chingarme porque sabe, esto es tinta, bueno, como iba diciendo, él sabe perfectamente que en el primer capítulo, no me gusta como suena esto, en el primer capítulo Goofy, ay weón, ¿qué es eso? O sea, lo primero que se te ocurre es preguntar eso, ándatela, sí, sí, una sombra, no, 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 no era ni siquiera una sombra, era una pinche figura humana, weón, y no es que sea racista, pero ese color, no, 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 o sea, no, no, eh, 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 no creo que sea buena idea llamar la atención a los entes que viven aquí, hmm, ok, más cosas de esto, ¿dónde demonios se ha ido? Vale, tengo un pocotón de esto, ¿qué es esto? Esto es, va con soap, eh, ah, es sopa, es sopa, ¿no? Bacon, ah, sopa de tocino, algo así, vamos, un poco más, bien, ok, Bendy, ay, no sé qué era esa figura, weón, miren. Tengo que hacer funcionar esto, no sé cómo, encontrar los tres switches, switches, interruptores, y dónde encuentro los, esto no es muy grande que digamos, eh, ah, aquí hay uno, uno, bien, chicos, este lugar es muy cerrado, ah, y ya lo he dicho un poquito de veces, no me gusta estar en lugares cerrados, y, y me cago del miedo si es que algo me persigue aquí, o sea, no, 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 no sé cómo reaccionaría, eh, no sé de dónde correr, eh, 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 van dos, vale, esto, esto se trata de, más, de buscar cosas, ¿no? Aquí es donde, ah, la M, ¿qué pasó aquí? Uy, muy bien, se chingó todo, y por algún extraño motivo desean vengarse de mí, o no es tan extraño la verdad, yo los abandono, oh, te vi, cabrón, muy bien, como iba diciendo, no es tan extraño porque yo los abandoné aquí por más de 30 años, y obviamente están enojados, ¿no? Son unos pinches rencorosos, no hay nada, ¿verdad? hola, hola, muy bien, abramos esto, tengo una hacha, y no tengo miedo usarla Ay, 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 ay , que fue esto, weón, que fue eso, que fue eso, que fue eso, que fue eso… A la M, a la M ¡Quíbrate, wey! No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. ¡Oh, me cago en tu vida! No, este lugar está grande. Hay otro. Ok, sin duda, Joy es el que está haciendo cosas así. Bueno, o sea, lo que sea. Ah, ahí decía Sammy Lawrence, ¿no? Sammy Lawrence está ahorita enojado con Joy porque Joy es el que está haciendo estupideces en la fábrica. Y al final dice, gracias Joy, estas estúpidas canciones no se escribirán solas. O sea, está totalmente cabreado. No, a los que no conocen, este es burro. Él me acompañaba en anteriores muchos, muchos videos atrás. Siempre y cuando hacía facecam, este, en cada juego de terror para no sentirme solo, tenía a burro conmigo. No, gordo, a burro. Yo que sí. Muy bien, en fin. No sé dónde ir, la verdad. Este, a ver, tenemos muchos caminos. ¿Puedo entrar por aquí? Ok, aquí es donde al parecer se hacía la música, aquí donde cantaban los coros, las canciones de Bendy. Ahí hay otra grabadora. Vale, primero veamos esto. It may only be my second month working for Joey True, but I can already tell I'm gonna love it here. People really seem to enjoy my Alessandro voice. Sammy says she may be as popular as Bendy someday. These past few weeks I will use everything from top 10 to dancing chickens, but this is the first character I've really felt a connection with. She's a part of me. Alessandro, we're going places. Otra vez, porque la verdad, mi mente estaba en otro lado, lo siento. Vale, entendí más o menos, o sea, ella trabajaba para Joey y Sammy, ¿Quién era Sammy? Soy pinche olvidadizo. Bueno, Sammy le decía que tenía una voz angelical, bueno, la gente decía que tenía una voz angelical y que podía ser tan popular alguna vez como Bendy. Alice parece ser un personaje, ok, ahí truenos, Alice parece ser un personaje de, 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 ¿cómo se llama esta chica? Lo siento que tiene muy mal. De Susie, Susie parece que dobla la voz de Alice y dice que se siente muy, tu pinche cola Bendy, ¿qué haces ahí a cabrón, ah? Bueno, 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 se siente muy atraída hacia el personaje y que a la vez es como si fuera ella misma, o sea, vale, ya fui por allá. Aquí está, Alice Angel, sí, es, ahí está la chica, Susie. Decía que se sentía tan identificada con ella que es como si se... Parece que el estereo se desplazó, pero si voy a salir de aquí, necesito encontrar una manera de desplazarlo. ¿Qué hice? Tú estabas ahí, ¿no? Espérate, ah, le... Oh, no, ya la cagué. Dice que no puedo salir por aquí, ¿verdad? Obviamente, no, 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 no iba a ser tan fácil, weón. En fin. Dice que tengo que drenar, este, la tinta, weón, así, no sé. Ya les dije que mi ingres no es súper... Esperen, si hice algo... ¡Ah, puta vida! Ay, ay, qué, qué, hola. Oye, 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 oye. No me jodas. ¿Cómo pude morir tan estúpidamente? Ay, es que lo siento, me trabé pinche burro. Me distraes, me distraes. Otra vez estamos aquí. Parece que el estéril se ha desplazado. Si voy a salir de aquí, necesito encontrar un modo de desplazarlo. Desplazarlo... O sea, o sea, tengo que hacer que esa cosa... Esa... Ah, no sé, algo así. Muy bien. Espera, tú no estabas allí, güey. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? joy draw joy draw joy draw joy draw tiene sus propias peculiaridades vale, Sammy Sammy parece ser la mente real maestra a la M, me asustaste cabrón se supone que tenía que hacer algo entonces Sammy era el el encargado de las canciones ¿no? Joy quizás era encargado de hacer los cartoons yo también solo que Joy a veces interfería mucho en el trabajo de Sammy y obviamente a Sammy no le gustaba y parece que hay otro como que no sé no recuerdo cómo se llamaba que también le está molestando a Sammy pero también sospecha algo de Joy y yo solo soy un pinche hombre aquí trabajador honesto que no quería llegar aquí yo solo quería ver a mi amigo a ver a ver, ¿dónde más? ¿dónde más puedo ir? ¿arriba? arriba no hay nada o sí me la juego pibe ok, no sé por qué no ocurre nada esto es malo tampoco es oh, pero los pinches oye sale solo había uno ¿oyen eso? se comenzó a llover me cago en ti no sé uy, puta vida espérate oye, oye, oye quieto eh, eh eh, eh oye, oye espérate no, no, no quieto 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 ya, ya, ya basta ya, basta no, no muere andate a cagar ¿cómo no me van a decir que había que hacer eso? pues, pinche la lora era matar los pinches monstruitos de trozo hola ok aquí tenemos una barricada muy rara tenemos albendia y al fondo no me gusta nada tengo que hablar un poco más alto porque ¿qué dice ahí? ok, tengo que dejar tengo que parar esa cosa hola venga espérense espérense ¿qué dice? no entendi nada ahorita estoy medio menso lo siento la lluvia la lluvia para serles sinceros me pone perezoso me da no sé simplemente por ejemplo ahora si lo quiero terminar esto vale aquí no sé quién trabajaba tal vez el chico ese las llaves yo había visto unas llaves desechadas yo había visto unas llaves desechadas este en una de estas cosas ay pero fue era más atrás weón ¿no? bueno tengo que hacerlo ¿no? aquí están weón yo sabía vale me callo me callo si quieres que me calle me callo ¿eh? aquí es no te levantes no hagas nada por favor sería cantar mi canción mi santuario se habrá para ti se abrirá para ti banjo ¿sí? vale primero tengo que tocar el banjo el bass el piano y el banjo otra vez ok esto es más puzzle ¡ay puta vida! oye 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 no me hagas eso sí no puedo entrar lo entendí no era necesario eso putos como odio eso primero el banjo ¿cuál es el banjo? tú eres banjo ¿no? el banjo el bass tú eres el bass ¿tú no eres bass? tú eres violín a ver banjo bass piano banjo pues no sé ahhh weón ¿qué era algo? se me armó la orquesta Sammy esto ya se queda ahí no sale por un largo tiempo ok 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 o sea Sammy hacía algo raro aquí y les decía a todos los demás que se queden afuera y él pero él escuchaba que el proyector le encendía o algo así ahora vamos hola banjo lo toqué ¿no? lo toqué no sé no tengo ni piñetera corre oh will lo hice ni yo me la creo es que oh pensé que no era así se lo juro y eso lo estaba tengo malos recuerdos de esto ¿qué haces returna a la he estado mirando a la cámara porque si estuviera mirando ahí estuviera cagadísimo andate a la M weón good bye chicos good bye oh no pero vengan papus con todo no 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 ay me cagas hijo de puta no no güey me van a tajear horrible eso no se hace poner así tantos enemigos peor que tracksuit ok se me cayó burro no pasa nada ay no 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 ya levántate ahora que lo veo bien tenía un rostro muy 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 no 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 saben que me voy no saben cuánto tiempo llevo aquí chicos ok yo estoy caminando como si nada ya está lloviendo fuerte ya lo podrán oír hola no vas a hacer nada vengan uy joder muy bien vámonos mucho ya estamos aquí por favor que no salga nada que no salga nada ya basta eh ciérrate ese amor no se cierra obviamente no no mames es la música de The Gaze por ahí aquí les hago spam así que chequen por ahí un video no se es tiempo de creer es tiempo para creer tonight muy bien mucho regresemos al juego a la verga lo siento las escaleras es esta va la salida ¿verdad? y es obvio es que es muy obvio que no me van a dejar el paso libre tú me acompañas en esta en esta no voy solo si bien ese pasillo largo y oscuro es mi fin es mi puñetero fin a ver las escaleras están allá aprendan chicos cuando están cagados del miedo y saben donde está la salida vayan cagados a la salida huevones porque en esta no puedo oh no a la vuelta de 3 1 2 2 y la 3 ay que que ah que ah 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 es Esa cagado ah ah no? si, si, soy tu compañero y no le pese como por nosotros a lo mejor Ok, este man... No, no tiene que ser completado, eh. Yo, si quieres... Él pronto nos hará libres, ¿qué? Oye, compañero. No puedo, no puedo salir, compañero. ¿A dónde vas? No, no, no me dejes. Wait. No, no quiero dormir. No podré dormir después de todo esto. Márate a la M, weón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, se lo chingo, se lo chingo, se lo chingo. No quiero que me chinguen a mí también. Wey, 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 wey. No, no, no. No tengo arma, no tengo hacha. No mames, la hacha está por acá. La hacha está por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hacha. Hacha. Hacha mía. Wey. Ah, ya la vi, ya la vi. Ahora sí podemos continuar. Punto. Chao. Me largo. Me largo, me largo. Me vale pinche vida lo que haya. Nadie me persigue. Muy bien. No, ¿por qué tiene que haber tantos palos aquí, weón? ¿Qué pasa aquí dentro? Lo mismo se queda de persecución, así que estoy bien. ¿Qué? Oye, mi hacha. Se rompió mi hacha. ¿Qué onda, wey? Chicos, tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ay, puta vida! ¿Qué? ¿A dónde, a dónde? Ay, wey, 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 wey. No, no, no. Ay, ay, ay. Gracias. No sé quién, pero gracias. Aunque hay un poco de sopa. ¿Por qué no? Este, no sé qué acaba de pasar, weones. ¿Ese era, ese era Bendy o ese era Sammy? No, Sammy creo que se lo chingaron ya. Se le pasa por estar hecho muy toque No, 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 creo que sea buena idea ¿Qué más? ¡Fuck! ¡Al fin, burro! ¡Putos! Ok, chicos, a ver Al parecer Sammy estaba atrapado Ahí dentro No, obviamente, ¿no? Y por algún extraño motivo Nos quería sacrificar No sé si realmente los muñecos sean malos, ¿eh? O sea, algo me ayudó Algo me ayudó Tal vez Boris O no sé No sé, pero algo me ayudó, chicos Así que Bendy will return Chicos, me encantó el juego Para que mentirles Sí, sí Ahora quizás haya algo Al final De los créditos Sí Ahí está 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 el puño de Bendy Sí Eso lo confirma Sammy Se murió Pero en fin, chicos Me demoré mucho Muchísimo más Que el capítulo 1 El capítulo 1 Normalmente se lo termina en O sea, si son personas como yo Que se pasean durante todo el lugar Veinte minutos Es obvio Sammy trabajaba para Crear música y todo eso Era un tipo raro Y creo que la chica Se convirtió Bueno, si él se convirtió en tinta En una especie de tinta De hombre de tinta Significa que la chica También debe estar atrapada allí Y Joy Debe estar por algún lugar de O Boris Puede ser Joy ¿No? Tal vez los que trabajaban aquí Están atrapados por una maldición Y yo estoy ahí de extra No sé, güey Terminamos Porque se me gasta La pinche memoria de la cámara Uy, no sé cuánto tiempo, la verdad Pero en fin Nos vemos en la siguiente edición De cualquier juego O videojuego Que se me venga a la mente Y ya se dan cuenta 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 En fin En fin Goodbye You'll be kept from being lonely Kicking, screaming, singing slowly Give your soul, it's what you owe me